Buenas noches, la madrugada resultó ser notablemente fría hacia zonas del interior y el valor de temperatura mínima más bajo se reportó en Bainoa, en la provincia de Mayabeque, con 7.9 grados Celsius. En otras muchas localidades las temperaturas mínimas estuvieron entre 11 y 14 grados. Y lo más interesante ahora en el tiempo resulta este frente frío que se encuentra en el noroeste del Golfo de México y mañana se moverá hacia el este, debe llegar al occidente de nuestro país desde el final de la mañana y en horas de la tarde estará afectando la región occidental de nuestro territorio con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Observen que está precedido de una línea de chubascos y tormentas eléctricas donde pudiera llegar a ser fuerte en algunas localidades de la parte occidental y también tener asociado actividad severa del tiempo, pero bueno, eso se informará en próximas emisiones. Por el momento Cuba se mantiene con poca nubosidad. En la imagen de satélite más ampliada se puede observar que hemos tenido hoy predominio de cielos parcialmente nublados pero con muy aisladas lluvias. Para mañana se pronostica un amanecer con poca nubosidad en la parte central y oriental soleada la mañana, pero la parte occidental estará con predominio de cielos parcialmente nublados y nublados en Pinar del Río ya desde el final de la mañana. Por la tarde las lluvias serán numerosas y se extenderán a toda la parte occidental con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán más aisladas en el resto de nuestro país. Y en cuanto a las temperaturas mínimas en esta próxima madrugada tendrán valores de 14 y hasta 17 grados Celsius pueden ser superiores en localidades costeras. Y el día será más fresco en la parte occidental con temperaturas máximas de 25 y hasta 28 grados. En el resto del país estarán entre 29 y llegarán a 32 grados en la porción sur oriental. Los vientos pues soplarán de región sur en la parte occidental y central con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora y soplarán del oeste al noroeste en la parte occidental con la llegada del frente frío con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora que llegarán a 30 kilómetros por hora con rachas superiores en zonas de la costa norte. Habrá fuertes marejadas en la noche en la costa norte occidental y son posibles acumulaciones de agua en zonas bajas de este litoral. Ahora le queríamos aclarar también que en la madrugada del lunes pudieran ocurrir ligeras inundaciones costeras en zonas bajas de este litoral incluyendo el malecón habanero. Y para los próximos tres días se pronostica que el frente continuará avanzando hacia el centro y el oriente del país donde se mantendrá con algunos chubascos y lluvias principalmente hacia zonas de la costa norte. Y el tiempo será invernal en el occidente y centro del país luego de la llegada del frente frío. La próxima semana tendremos temperaturas muy frescas durante el día, días invernales y las madrugadas frías hacia zonas del interior. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana.